Necesito tu amor, solo quiero tu amor Que me abraces esta noche, que me des tu corazón Que me digas que me quieres, igual que te quiero yo Que me abres el oído, que en tu suelo esta canción Necesito tu amor, solo quiero tu amor Mientras nos moje la lluvia, que me abri de tu corazón Que me mires a los ojos, igual que te miro yo Que a tu corazón miro, lo despierte con mi amor Desde el día en que te conocí, no he dejado de pensar Y un segundo que yo estoy enamorándome de ti Desde el día en que te vi, no he dejado de pensar Y un segundo que yo estoy enamorándome de ti Necesito tu amor, solo quiero tu amor Que me abraces esta noche, que me des tu corazón Que me digas que me quieres, igual que te quiero yo Que me abres el oído, que en tu suelo esta canción Necesito tu amor, solo quiero tu amor Mientras nos moje la lluvia, que me abri de tu corazón Que me abres el oído, que en tu corazón miro, lo despierte con mi amor Desde el día en que te conocí, no he dejado de pensar Ni un segundo que yo estoy enamorándome de ti Desde el día en que te vi, no he dejado de pensar Ni un segundo que yo estoy enamorándome de ti